Música Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, a mi amor Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagar Escalante que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte No sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Y que nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagar Ojalá que te vaya bonito Muchas gracias Próxima estación No sé, no sé, no sé, no sé